Y en esta oportunidad vamos a avanzar por el curso de historia, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Voy a tratar de avanzar los periodos de Egipto. Y bueno, espero que se puede ver. Cualquier cosa, por favor, me avisan, ¿ya? A ver, cuando hablamos de Egipto, amiguitos, amiguitas, ¿ya? Cuando hablamos de Egipto, ¿qué cosa es Egipto, ya? Egipto, nunca te olvides que es considerado como un don del Nilo. Ya estamos de acuerdo. Porque Egipto no hubiese existido, amiguitos, si no, ¿cómo se llama? Si es que no hubiese existido el río Nilo. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que dejaba el Nilo? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? ¿Qué daba el Nilo a, cómo se llama, a Egipto? ¿Por qué razón? Te voy a contar algo, ¿ya? Un ratito. No voy a avanzar en este momento sobre lo que es, a ver, no voy a avanzar sobre lo que es la parte inicial. De Egipto, por ejemplo, donde está el río Nilo. Yo creo que eso sabemos. Lo que voy a avanzar el día de hoy, ahorita, son los famosos periodos de Egipto, ¿ya? Periodos de Egipto. A ver, cuando hablamos del periodo de Egipto, por favor, ¿qué tengo que entender? Voy a poner acá número uno. Uno de los primeros periodos de Egipto, amiguito, se llama así. Voy a llamar así. Se llama el periodo, así, predinástico, ¿ya? ¿Por qué se llama el periodo predinástico? ¿Ya estamos de acuerdo, ya? Predinástico. ¿Por qué? Porque en este periodo, Egipto, no va a haber, qué cosa, dinastías. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no va a haber. Ustedes saben que Egipto tenía, pues, dinastías. Entonces, voy a poner acá. No existen, no existen dinastías. No hay dinastías. Estamos hablando del periodo inicial. Y si en Egipto no habían dinastías, ¿qué es lo que existían, ya? En Egipto, ¿habían, qué cosa, voy a poner acá? Existían clanes. Esos clanes, con el tiempo, van a empezar a qué? A desarrollarse. Y se van a convertir, ¿en qué cosa? En los famosos, así, gnomos. Ya van a repetir conmigo cuando yo les pido. Ya nuevamente. Cuando hablo del periodo pre-dinástico en Egipto, en Egipto no había, ¿qué cosa? No habían dinastías pre-antes de las dinastías. Entonces, ¿qué es lo que había en Egipto? Habían gnomos. Perdón, antes habían clanes. Pero esos clanes van a alcanzar un gran desarrollo y se van a convertir, ¿en qué? En gnomos. Ya, no se van a olvidar, por favor, esta partecita, porque más luego yo voy a preguntar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más me importa, profesor? Esos gnomos, ¿por quiénes van a ser gobernados? Los que van a gobernar, ya, los gnomos en Egipto, al comienzo, en la etapa inicial, ya, se va a llamar así. Se va a llamar, ¿cómo se llama? Los famosos nomarcas. Cuando yo te pregunto, ¿qué cosa es un nomarca? Los nomarcas son los que gobernaron los gnomos. Nuevamente, profesor, en un inicio, en la etapa pre-dinástico en Egipto, no habían dinastías, no habían faraones, etc. Pero entonces, ¿qué aparece? Surgían, habían clanes. Esos clanes se convierten en gnomos. Y estos serán gobernados por los llamados nomarcas. ¿Estamos de acuerdo? Este miguito es el famoso periodo pre-dinástico. Durante este periodo también, voy a poner acá, se empieza, ¿qué cosa? Adorar a quién, voy a poner acá. Va a verse, se empieza a adorar, ¿qué cosa? A Horus. ¿Estamos de acuerdo? Un ratito, me equivoco, vamos a borrar esto. Ajá. Aunque después de arreglar. Vamos a ver, toque, por favor. Ok. Ahora, ya. Entonces, ¿cómo se llamaba? Vamos a poner ahí. Se llamaba. Un ratito, pincel, pincel, pincel. Listo. Ajá. Ya, a ver, a ver. Estaba, pero no. Acá estaba, creo. No. Estaba. Ajá. A ver, un toque, por favor. Creo que este. No. Este no. Creo que es este, pero vamos a subirlo. Tamaño. Entonces, empezaron a adorar aquí, voy a poner acá, al famoso Horus, así se llamaba, Horus. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes saben que Egipto se vivía en dos, voy a poner en una esquinita, la zona, había una zona, ya una zona, Egipto, lo que estoy dibujando, ¿se están llegando a ver, por favor, lo que trato de dibujar de Egipto, por favor? De un costadito se está viendo, no sé si se llega a ver, por favor, confirmen. Sí, profesor, sí entiende. Ok, ok. Lo que están viendo en una esquina, ya, voy a tratar de colocar que es, acá hay dos laguitos, ya. Esos laguitos que están acá se llaman los lagos Alberto y los lagos Victoria. Ahora, en esta zona es una zona de montaña. Estamos de acuerdo, zona de montaña. Esta zona de montaña que ustedes están viendo, se va a llamar, voy a poner ahí, se va a llamar el Alto Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nunca te olvides, ah, nuevamente. Entonces, voy a poner así. La zona de montaña, profe, se llama, ¿qué cosa? Se llama, así, el Alto Egipto. Así, Alto Egipto. Bueno, esta zona que voy a pintar de color más o menos verde, amiguito, está en una zona donde desemboca. Ahí, 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 ahí arriba, ¿qué está, profe, ya? Acá arriba se encuentra un mar. Su nombre es el mar Mediterráneo, Mediterráneo. No tengo mucho tiempo para estar dibujando mejor, ni disculpas, pero en la medida posible trato de explicar. Esta zona que estás viendo ahí, ya, esta zona, ok, esta zona se va a llamar la zona del Delta. ¿Estamos de acuerdo? Y a esta zona le vamos a colocar lo siguiente. Voy a poner con verdigüe una mano. Se va a llamar, así, la zona del Bajo Egipto. Entonces, Egipto, amiguitos, inicialmente, ya, Egipto inicialmente, estoy conformada por una serie de pueblitos que se encuentran distribuidos a lo largo de la zona. Este Alto Egipto es considerado como la zona del Valle y este Bajo Egipto es considerado como la zona, voy a poner acá nuevamente, la zona del Delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Bajo Egipto, la zona del Delta, porque los ríos, el río Nilo termina desembocando en unos brazos, y la zona del Valle es la zona que está más alta. Si tú llegas a ver esta zona, te dije que era una zona montañosa, y como son zonas montañosas, estoy colocando ahí una especie de montañitas, es la zona de qué, voy a poner ahí, la zona de qué, la zona del Alto Egipto. Entonces, el río Nilo se desplaza rumbo hacia el sur, y la zona donde desemboca se llama el Mar Mediterráneo. Esa zona, estamos de acuerdo, era la zona, voy a poner acá, más fértil, estamos de acuerdo, más fértil, estamos de acuerdo, y ahí se encontraba concentrado la mayor cantidad de qué, de clanes inicialmente, y después en qué, en gnomos. Y los gnomos estaban gobernados por qué, les he dicho yo, por los gnomarcas, estamos de acuerdo, se acabó. Nuevamente vuelvo a repasar lo que estoy dibujando, ya no te olvides de que ya la parte inicial, abajo donde hay montañas, estamos de acuerdo, ya es la zona del Alto, y la otra zona, la zona del Bajo Egipto. Inicialmente, cuando existían clanes, va a empezarse a generar ahí algunos dioses, por ejemplo, en la zona del Delta del Bajo Egipto, se va a adorar así, se llama la serpiente, estamos de acuerdo. Y en la zona del valle, adoraban aquí en el famoso buitre, estamos de acuerdo, ya. Y hoy más que hablar, pero bueno, eso casi no es tan relevante. Entonces, nunca te olvides, ¿sabes? Ahora, vuelvo a preguntar, cuando te pregunto, digo, ¿cuál era la zona más fértil? Ah, la zona más fértil, vas a decirme que es la zona del Delta o del Bajo Egipto. Y la zona más, perdón, la zona de montañas, ah, es la zona donde se origina el Titi, perdón, donde se origina el río Nilo, vas a decir, es el Alto Egipto. Ok, creo que es muy sencillo. Ahora, yo te he dicho, después de qué es lo que ocurre, los clanes que existían, empiezan a qué? A transformarse en gnomos, y esos gnomos eran gobernados por nomarcas. Y la adoración empieza a cambiar, porque acá empiezan a adorar aquí a Horus. Nunca te olvides que Horus, esto es una clásica, ¿no? Lo habrás aprendido tal vez en el colegio, ¿ya? Esta historia de Horus, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué empiezan a adorar a Horus? Nunca te olvides que Horus representa el amanecer, ¿ya? Representa el amanecer. Y tiene que ver con un mito, se llama el famoso mito de los orígenes. Me da cuenta la historia de que inicialmente, ya en Egipto, ¿se acuerdan? Eso habrán aprendido en el colegio. Ocurre de que había la historia, el mito de Osiris, ¿no? Ustedes saben que Osiris fue muerto y descuartizado, y había alguien que se llamaba Seth, ¿no? Seth va a entrar en una guerra con Horus. Horus es el hijo de quién? De Osiris, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Ocurre de que había una guerra en la cual Horus representa el día y Seth representa la noche, ¿no? Es una forma de cómo Egipto explicaba el origen del día y de la noche, ¿no? Entonces, y ahí la mayor parte de los pueblos que había o habitaban la zona del valle y del delta empezaron a qué cosa, o los pueblos o los gnomos empezaron a adorar a quién, a Horus. Este periodo se llama el periodo qué cosa, el periodo se llama predinástico. Muy bien. ¿Qué más? Continuamos después. ¿Qué más podemos hablar de este periodo, ya? Durante este periodo también empezó a surgir, ¿qué cosa voy a poner acá, cito? Ya surge, voy a poner acá, o hay una especie de aportes, ya. Aparece un tipo de escritura, ya. ¿Cómo se llama el tipo de escritura? Se llama la escritura jeroglífica o el histórico jeroglífico. Cuando hablas de escritura, la escritura jeroglífica fue una de las escrituras más antiguas que tuvo Egipto, ya voy a poner acá la más antigua. Además, también, acá destacan los egipcios por el calendario. Nunca te olvides que, ¿qué calendario va a surgir? Voy a poner acá el calendario solar. Ellos empezaron a venerar a quién, a qué cosa, a Horus, y en conjunto a ellos, pues, ¿cómo se llama? Empezaron a tener conocimientos de la astronomía y conjunto de los conocimientos de la astronomía, porque tú sabes, ¿no? Sé la noche, el día, los astros, y de ahí viene, ¿qué cosa? O sea, el origen del calendario solar, ¿ya? Acá hay, este, ¿cómo se llama? Seguían el, ¿cómo te voy a decir? El camino de una estrella. Esa estrella se llama la estrella Soti, y ahí surge el calendario solar, este, ¿cómo se llama? Egipcio. Nunca te olvides, también, si te preguntan a ti en tu examen, ¿quién creó el calendario, este, cómo se llama? El lunar, eso proviene de los mesopotamios, ¿ya? Bueno, no tengo mucho que hablar acá, vamos a lo siguiente, ¿ya? Un ratito. Ok. Segundo periodo, hay un segundo periodo, cuyo periodo, ¿cuál es, profesor? Se llama el famoso periodo, todos concéntrese acá, por favor, bien, ¿ah? Se llama el periodo, así, tinita, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué, profesor, se llama el periodo tinita, ya? Se llama el periodo tinita, amiguitos, porque acá va a aparecer, o sea, se va a empezar, ¿a quién? A adorar, ¿a quién? Y a ti primero, que es su capital, la capital, ¿cuál va a ser? Se va a llamar tinis, ¿estamos de acuerdo? Sí, se va a llamar tinis. Además de eso, también, amiguitos, durante este periodo, tinita, va a surgir, voy a poner acá, surge la presencia de qué, del primer faraón, ¿quién fue el primer faraón de Egipcio? Voy a poner acá, el primer faraón de Egipto fue nada más y nada menos que quién, el famoso Menes. En otros libros lo vas a escuchar con el famoso nombre de Narmer, Narmero Menes. ¿Por qué es importante este faraón? Voy a poner acá, porque él va a hacer lo siguiente, entre paréntesis, pongo, va a unificar, estamos de acuerdo, va a unificar el Alto Egipto, ya te expliqué, y el Bajo Egipto. ¿En qué lo va a unificar? Uno solo, ¿ya? Este medio curioso, también voy a colocar acá, es conocido, este rey Narmero Menes, conocido como, voy a poner acá, el rey que, el rey escorpión. No sé si has visto la momia, que te hablan de un rey escorpión, ¿no? Donde actúa mi papi, mi chorro, mi Mickey, mi rey, el famoso La Roca Johnson, ¿no? En fin, el rey escorpión, entonces ahí me preguntan, ¿es tío o no? Para algunos historiadores dicen que probablemente haya sido, pues, no, el famoso rey Menes o Narmero. No hay mucho que hablar de este periodo, Tinita. Ahora, vamos con el siguiente, ah, ojo, otra cosa que me importa también de este periodo es que, a ver, un ratito el color, ya, ok, se empiezan a, acá arriba voy a colocar, se empiezan a construir, se empieza la construcción, ya, la construcción de qué, voy a poner acá, de las famosas tumbas. Acá viene la pregunta, ¿qué tipos de tumbas habían en ese entonces, ya? Las tumbas se van a llamar así, se van a llamar las famosas mástabas, así se van a llamar. Ahora, profe, ustedes preguntan, ¿y qué cosa era una mástaba? Ya, voy a intentar dibujar, ya. Una mástaba es una pirámide, una tumba de más o menos de forma trapezoidal. Lo que tú estás viendo ahí es una tumba, ¿estamos de acuerdo? Cuando se van a hacer más mástabas o una mástaba encima de otra, recién surgen las pirámides. Nunca te olvides, ¿cómo se llaman entonces las construcciones iniciales? Se van a llamar las mástabas. Muy bien, ¿se está escuchando, por favor, hasta ahí? ¿Alguna consulta que me quieran hacer, por favor, antes de continuar? Chicos, ¿alguna pregunta? Es el momento. ¿O está claro hasta ahí, por favor? Chicos, ¿se entiende? Chicos, hasta ahí tienen que hablar, por favor, no sé si están ahí. Sí, profesor. Ok, correcto. Muy bien, entonces ya tenemos el periodo tinita. Número tres, siguiente periodo de Egipto, chicos. Voy a poner acá, se llama el periodo del Egipto Antiguo, o también llamado el famoso Imperio, que el Imperio Antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, más luego yo te voy a preguntar, ¿por qué es importante el rey Nemes o Menes? El rey Menes es importante porque, ya te he dicho, es el que va uni-uni, va a unificar el Alto y el Bajo Egipto. En el periodo del Egipto Antiguo, o el Imperio Antiguo, ¿ya? Nunca te olvides que también es conocido, porque la capital, voy a poner acá, su capital, aquí en este periodo, la capital se va a llamar así, se va a llamar Memphis. ¿Estamos de acuerdo? En algunos libros vas a encontrar así como Memphis o como Memphis. No hay ningún problema porque son palabras castellizadas. ¿Te acuerdas que ya tenemos al primer farón, no? El primer farón, ¿cómo se llama? Se llama Menes. Lo que ocurre en este periodo es que, ya, el farón, voy a poner acá, mejor lo tenemos a color azul, qué bonita el color azul. El primer, el farón en este tiempo se va a querer el amo y señor del mundo. Se va a volver, voy a poner acá, en el todo que, todo puede, puede. En el todo poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Tanto poder tenía, dicen que el farón, que tenía, voy a poner acá, ¿qué poderes tenía? Ya, tenía el poder, voy a poner acá, de qué, de poder, ajá, qué cosa contro, podía controlar, qué cosa podía controlar, podía controlar las estaciones, ¿estamos de acuerdo? Estaciones, ya sabes por qué, porque esto es una sociedad totalmente de agricultura. Número dos, podía controlar el estiaje de qué, del río Nilo. Ya estamos de acuerdo. El río Nilo pasaba por periodos, ¿ya? Ya, cuando tu profe te explica un poco más profundo, voy a poner acá abajito, ¿ya? ¿Cuáles son los periodos del Nilo? Ya, los periodos del Nilo, creo que ustedes deben saber esto. Tenemos el periodo que se llama, ya, nunca te olvides, es un periodo donde el río Nilo que pasaba se desbordaba. Ese periodo, ¿cómo se llama? Se llamaba el Aquet. No te vas a olvidar, ya, por favor, ¿ya? El primer periodo se llama el periodo del Aquet, ¿estamos de acuerdo? De ahí viene el periodo del Peret, ¿estamos de acuerdo? Y ahí viene el Shemú, ¿estamos de acuerdo? Estos periodos, ¿en qué consistían? El Nilo se desbordaba, y cuando se desbordaba el Nilo, cuando el Nilo se desborda, dejaba, ¿qué cosa? En el suelo donde se había desbordado, un fertilizante cuyo nombre, el famoso limo, ¿estamos de acuerdo? Y en la época del Peret, ya, el río Nilo había retrocedido, y como el río Nilo había retrocedido, había dejado ese fertilizante. ¿Y para qué sirve ese fertilizante? ¿Quién me dice? ¿Por qué era importante ese fertilizante? ¿Para qué era? A ver, ¿quién me dice, chicos? Eso es el colegio, porque ese periodo, el agua, que ya se ha retirado, ¿qué ha dejado? ¿Ha dejado qué cosa? El suelo con fertilidad. ¿Para qué? Para poder qué cosa hacer, la famosa siembra. Y ahí viene el otro periodo, de qué cosa se podía hacer, la cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Son periodos del Nilo. El famoso que, Aket, Peret y Eshemu. Bueno, regresamos a lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, decía que el faraón, ya, se creía el todopoderoso. Tenía el poder para controlar las estaciones y el estiaje del Nilo. O sea, controlaba estos periodos del Nilo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el detalle. Y si el faraón muere, voy a poner acá. Cuando el faraón muere, estamos de acuerdo, ¿qué pasaba? ¿Ya? El faraón, como era un ególatra, dice, si yo muero, hay que construir tumbas, dice él. ¿Pero qué tumbas? Dice, ¿no? Tumbas que destaquen, ¿no? O sea, ¿para qué? Para el ego del faraón. Quería estructuras majestuosas. Es así donde ellos empezaron a qué cosa, a buscar, qué cosa, tumbas. De cómo se llama, querían la atención. Y ahí aparece la primera, voy a poner acá la primera tumba, ¿ya? Acá hay dinastías, ¿ya? Voy a poner acá, aparecen las tumbas. Profe, ¿qué tumbas? Voy a poner acá, aparecen las tumbas escalonadas. De acá, profesor, ¿qué tumba escalonada tenemos? La más famosa, es más, voy a poner acá la primera tumba. Voy a poner acá, ¿cómo se llama? La primera pirámide, ¿estamos de acuerdo? La primera pirámide, se llama la famosa pirámide que es Soser, así se llama esa pirámide. Nunca te olvides en dónde, ¿ya? Conocida como la famosa pirámide, bueno, acá de Sakara, así se llama la pirámide. Y a la pirámide de Sakara, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué? Es el famoso faraón Soser, construido por qué dinastía. Voy a poner acá, construido por, construido por qué dinastía. Por la tercera dinastía de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? La tercera dinastía. ¿Estamos? Esa pirámide, ¿cómo era escalonada? Ahora, tú dirás, profe, ¿y cómo es una pirámide escalonada? Ya voy a intentar dibujar, ¿ya? Era una sucesión de mástavos. ¿Ya? Una sucesión de mástavos. Esta pirámide que estás viendo acá abajo es la famosa pirámide que de Sakara. Ahora, profe, esta pirámide, ¿estamos de acuerdo? Es importante, ¿por qué? Porque fue construido por un sabio, que era un sabio, que al mismo tiempo era arquitecto. Ese sabio arquitecto se llamaba Imotef, uno de los más grandes, ya famosísimos. Imotef. ¿Quién es él? El famoso constructor de la pirámide de Sakara. Muy bien, amigos, ¿se está entendiendo hasta acá? Por favor, confirmen. A ver, vamos a aumentar. Ok, ok, espero que sí. Muy bien. Y ya, profe, para terminar este periodo todavía falta, voy a poner un costadito. ¿Qué falta, profesor? Falta lo siguiente, ¿ya? ¿Qué otra pirámide hay, ya? Las primeras tumbas son las escalonadas. Ya voy a poner acá número uno. Pero número dos, van a aparecer las pirámides lisas. ¿Estamos de acuerdo a esas pirámides lisas? Tenemos, pues, las más famosas, ¿no? Las más grandes, las que se encuentran en la famosa Artenice de Kizam. Esas pirámides las conoces con los siguientes nombres, anoto, ¿ya? ¿Qué pirámides son, profesor? Voy a poner acá. Ok. Se llama la pirámide Keops, creo que lo sabemos por colegio. La pirámide Kefren. La famosa pirámide Miserino, ¿ya? Ok, siendo bien honestos, chicos, sus nombres verdaderos no son esos, ¿no? ¿Cómo se llama el de Keops? Por ejemplo, ¿no? Es el nombre, es así, se llama Kufu. El de Kefren es, en realidad, Kafra. Y son nombres griegos que le han dado, ¿no? Este, cómo se llaman las pirámides, ¿no? Pero eran Kufu, Kafra. Y el otro se llama la pirámide Menkaura. O lo que se llama la pirámide Menkaura. De todas esas pirámides, la más grande, viva actualmente, o sea, que se encuentra en pie, es la pirámide Keops. Entonces, profesor, pregúntale examen, ¿qué dinastía construyó? Voy a ponerla acá. Esta fue construida por la cuarta dinastía de Egipto. ¿Ya la cuarta dinastía de qué? Egipto. Muy bien, hasta acá puedes tomar la captura de pantalla, por favor. ¿No? Si deseas. Vamos a avanzar un poco más antes que me gane el oro. Tenía problemas para poder conectarme. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, tú me lo pones por favor. Captura de pantalla. ¿No? Sí. Mm-hmm. Muy bien, avanzamos. ¿En qué periodo nos hemos quedado, chicos? En el periodo número uno, dos, tres. Viene el periodo número cuatro. Vamos a ver que en el periodo número cuatro viene el famoso que, ya, estamos en el periodo, hemos hecho el predinástico, el Egipto antiguo, ¿ya? ¿Qué pasó después? Voy a poner acá, viene el famoso imperio que, ya voy a poner acá, el imperio, perdón, el primer intermedio. Vamos a borrar esto. Un toque, por favor. El problema de manejar. Ahora sí. Ok. Ok. Muy bien, a ver, número uno, dos, tres, cuatro. Creo que es el cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa en el periodo? Bueno, voy a poner acá, ocurre, ya, voy a poner acá, se llama el primer qué, ya, se llama el primer intermedio. ¿Qué pasó en ese primer intermedio, ya? Lo que ocurría es que hace un momento te dije, ¿no? Que, eh, te dije que el faraón, el faraón se cree, ¿qué cosa? Ya, se cree el papi chulo, ¿no? El padre de todo. Entonces, el faraón va a empezar una guerra en ese periodo. ¿Contra quién es, profesor, ya? Contra las nomarcas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué había pasado con las nomarcas, ya? El rey, como se había vuelto muy abusivo, ya, porque te voy a contar algo, ¿quiénes eran los poderes acá, ya, los, no, este, cómo se llama, eh, como el faraón? Voy a poner acá otro color que se note mejor. Tenía un gran ego, o sea, se creía la gran cosa, estamos de acuerdo, el faraón. Bueno, ¿qué había hecho? Realizaba explotación. ¿A quién realizaba explotación, ya? ¿Aplotación a quiénes? Uno, por un lado están los campesinos, a los cuales se le conoce con el nombre de Felyash, y por otro lado estaban los esclavos. Estamos de acuerdo, los esclavos, los que eran abusados. Los campesinos y esclavos. Entonces, como hay una gran presión, las poblaciones que hicieron empezaron a, ¿qué? A rebelarse. Y los nomarcas que hicieron empezaron, ¿qué cosa? A una guerra, ¿contra quién? Contra el faraón. Entonces, nunca te olvides, ¿ah? Esta guerra es un versus entre quién. Nuevamente pongo, entre los nomarcas versus el poder de quién, del faraón. El poder centralizado del faraón. Entonces, ¿qué pasa entonces? Entonces, el imperio, que era el imperio antiguo, se desintegró. Tras esto, profesor, ¿qué pasa? Viene un nuevo periodo. Voy a poner acá el número cinco. Viene el famoso Egipto, ¿qué? Voy a poner acá el Egipto. Así se llama, o mejor dicho, si quieres, el Egipto, este medio. O, si quieres llamarlo, el imperio medio. Quiere decir que nuevamente surgió un imperio. Voy a terminar rápidamente esta parte. ¿Qué pasa durante este periodo del imperio medio? Lo que ocurre es que, ¿cómo se llama? Aparece un faraón. Este faraón rápidamente va a colocar su nombre. Se llamaba así, Mentujotep. ¿Y qué es lo que va a hacer Mentujotep? Estamos de acuerdo. Va a unificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa va a unificar? Va a unificar el alto Egipto y el famoso bajo Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente renace, ¿qué cosa? El imperio. ¿Estamos de acuerdo? Nunca te olvides. Entonces, el imperio medio, ¿estamos de acuerdo? O el Egipto medio. Se va a dar, ¿qué cosa? La unificación de Mentujotep. Otra cosa que es importante durante este periodo. Voy a poner acá. Durante este periodo. Se da, ¿qué cosa? Un gran desarrollo. Un gran desarrollo. ¿De qué, profesor? El gran desarrollo de qué. ¿Ya? De obras o de ingeniería. ¿Qué? Ponen acá. Ingeniería hidra, hidra. Hidráulica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y si tú, por lógica, hay una ingeniería hidráulica desarrollada, hay un gran esplendor de la agricultura. Ahora, profesor, no le creo. Demuéstreme usted. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de esto va a ser, por ejemplo, una represa conocida como la famosa laguna artificial. Así se llama. La laguna artificial de qué? De Moeris. ¿Estamos de acuerdo? Es un claro ejemplo. Y posteriormente, ¿esto qué ocurre, profesor? Viene otro periodo, porque como hay gran desarrollo agrícola, número seis, voy a poner acá, se viene a darse lo siguiente, ¿ya? Se producen las famosas invasiones. En este periodo se van a producir las invasiones. Invasiones. En este periodo de las invasiones le vamos a llamar a, ¿qué cosa? El segundo qué? El segundo intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienes el segundo intermedio, que es el periodo de qué de las invasiones. Otra vez, ¿qué cosa? Egipto va a, ¿qué cosa va a decaer? Uno, cuatro días, ¿por qué me importa mi tucote? Porque significa el alto y el bajo de Egipto. Hay un gran desarrollo agrícola. Se producen invasiones. Y, este, esas invasiones, ¿de quiénes? Por ejemplo, ¿ya? Voy a poner acá, se producen las invasiones de los ixos. ¿Ya? Chesos, chesos, ¿por qué aparece este color? Las invasiones de los ixos. ¿Por qué es importante los ixos, ya? Los ixos. Ya, vamos a poner acá, vamos a borrar. Ajá. ¿Por qué, amiguitos? ¿Qué pasó? Ajá. Porque los ixos, ¿qué van a introducir? Van a, voy a poner acá nuevamente, ya, ixos. Van a traer, ¿qué cosa? El hierro. Van a traer los, ¿qué cosa? Carros de guerra. Van a traer los caballos. Y con eso van a invadir, ¿qué cosa? Egipto. Para ser más exactos, van a dar, o van a invadir la zona de, ¿qué? ¿Ya? La invasión de, ¿qué cosa? La zona del delta, ¿ya? La zona del delta. Y los egipcios, ¿qué hicieron, no? Muchos de ellos huyeron. ¿Qué cosa? Los sacerdotes, sobre todo, la papi González. Huyeron a la zona de, ¿qué? Del valle. Tras esto, ¿qué ocurre, amigos? Ya, para terminar y con esto me despido. No, jesús, jesús. Ya, se produce otro periodo. Ya, número cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a ponerlo. Creo que es el siete. ¿No? Ajá. Se produce, ¿qué cosa? El Egipto Nuevo, o llamado así, el famoso Imperio Nuevo. Y durante ese periodo del Imperio Nuevo, ¿qué va a pasar? Va a haber una guerra de reconquista. Los egipcios, o Egipto, estamos de acuerdo, va a ser un acuerdo con los nubios. Estamos de acuerdo. Los nubios eran del sur de Egipto, de una zona desértica, y con ellos van a iniciar una guerra de reconquista. Va a aparecer un faraón cuyo nombre es el faraón Ames, así se llama, o ya Amosis, en otros libros los contraron con el nombre Amosis. Con ese emperador Ames o Amosis, ¿qué va a pasar? Va a reconquistar y se va a expulsar. ¿Se van a expulsar a quién? A los Ixos. Y nuevamente, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Recuperan el trono a los clásicos faraones. Durante ese tiempo, destacan algunos faraones, cuando se me retiro, aparecen los famosos faraones. ¿Qué faraones, profesor? Tenemos a, para ti, Tumosis III, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué me importa Tumosis III? Porque llevó a la máxima expansión a Egipto. Llevó una gran expansión a Egipto. Me importa Hansepsut. ¿Quién es Hansepsut o Hansepsut? Porque es la primera, ¿qué? Primera faraona mujer, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Mujer, y de ahí me importa el emperador Asesia, ya perdón, el faraón, ya. Así, Amenófis, con esto ya me voy. Se llama Amenófis IV. Amenófis IV se cambió de nombre a, ¿qué cosa? Sí se va a llamar, Amenófis IV, a Akenatún. Y este Akenatún implantó la adoración, implantó el monoteísmo. ¿Estamos en acuerdo? Con esto me voy, chicos. El monoteísmo, ¿para adorar a quién? A Akenatún. ¿Y quién era Akenatún? Nunca te olvides de ese dios. Es conocido en la historia como, ¿qué cosa? El disco solar. ¿Estamos de acuerdo? Solar. Acá tenemos a tu faraón enfermo, ¿no? Este Akenatún, famosísimo. Nunca te olvides que la esposa de Akenatún se llamaba Mistri. No, digo, Nefertiti. Así se llamaba, Nefertiti. Otro faraón que me importa. Ojo, ¿qué te van a preguntar de él? El monoteísmo. Pero el descendiente de Amenófis IV, cuyo nombre es Tután, así se llama. No es Tután Mamona. Se llama Tutankamón. Y Tutankamón, ¿qué hizo? Restablezó el politeísmo. Él muere jovencito, aproximadamente a sus 18 años. Y de ahí viene otro faraón.